Bueno vecinos, este miércoles vuelven los plenos presenciales al ayuntamiento de San Juan de Asnalfarache. Duele que seamos siempre los últimos en hacer las cosas, pero bueno, habrá que ver el lado positivo y que nuestros políticos hayan considerado ya que ya es hora de dar la cara y que volvamos a verle las caras en persona. Aunque también el público, que volverá también porque todo vuelve a la normalidad, y aquí en San Juan de Asnalfarache también dije que volví a la normalidad. Aunque la hagamos más tarde que todo el mundo, pero es lo que tenemos aquí. Y nada, este miércoles les veremos las caras del ayuntamiento a todos. Adiós.